Así que hermanos desde ya gracias a Dios por este privilegio Esta segunda noche hermano pastor Gracias por la confianza, los pastores presentes Y todos quienes hoy están presentes Hermana Estela Vicente Sontay Por ahí está todavía la sierva A los hermanos del grupo, gran privilegio Así que vamos rápido mis hermanos Vámonos rápido con la palabra Por respeto a Dios Como Dios le dijo a Ezequiel Ponte sobre tus pies porque voy a hablar contigo Hoy nuevamente Dios quiere hablar con nosotros Así que vamos rápido a la Biblia por favor Rápido a la Biblia Y quiero que vayamos a la carta del apóstol Pablo Bendito sea Dios Gálatas capítulo 4 Y versículo 16 Ahí vamos a empezar la lectura de este poderoso mensaje Gálatas capítulo 4 Versículo 16 Dios bendiga a todos los solistas Que creo que por ahí están los hermanos Gálatas capítulo 4 Versículo 16 Los hermanos que están transmitiendo Bendiciones a todos ellos Cuando usted lo tenga por favor Diga amén Amén significa confirmación O así es ¿Ya lo tiene? Ok Entonces lo leemos en el nombre Del Padre, Hijo y Espíritu Santo Y dice el apóstol Pablo De esta manera Me echo pues Vuestro enemigo ¿Por qué? Por deciros La verdad Sientes hermano por favor Gracias hermano por ese fondo Trataremos la manera igual que ayer De ser Un poco breves con el mensaje Dice Salomón Que el necio Aunque lo majen con mortero Con un pisón Entre granos de trigo El necio nunca Dejará su necedad Así que el sabio Con pocas palabras Se entiende Déjeme que le explique Tanto hermanos De esta carta Esta es una carta Que el apóstol Pablo Se le escribe a la iglesia De Galacia Una carta Mis hermanos Que va con una tremenda Exhortación Siempre hermanos Hemos dicho Que la mayor parte De la Biblia No es para la gente De afuera Si no es para la gente Que está dentro De la casa de Dios Esta carta Mis hermanos Pablo La escribe hermanos Y empieza diciendo O el versículo Que tomamos Como para Darle inicio A este mensaje Por cierto hermanos Esta carta De Galatas Es una carta Muy pequeña Que solo tiene 149 Capítulos Y seis versículos Entonces es una carta Muy pequeña Que usted la puede leer En una o dos horas Usted la termina De leer por completo Y yo quisiera Darle un pequeño estudio A lo que es esta carta De Galacia De Galatas Como dice Su Biblia Fíjese mis hermanos Si vamos a venirnos Desde el capítulo uno Hasta llegar Donde empezamos Para que usted Entienda bien De lo que vamos a hablar Cuando Pablo Le escribe esta carta A esta iglesia Ya Pablo Se estaba dando cuenta Que la iglesia Se estaba volviendo Enemiga de él Porque Pablo Había empezado A reprenderles El pecado Y es que usted Tiene que entender Hermano predicador Que mientras usted No reprenda pecado La gente va a estar Feliz con usted Mientras usted No señale pecado Nadie estará Molesto con ustedes Más Si usted no reprende Pecado Aún el diablo Estará feliz con usted Pero cuando usted Empiece A reprender pecado Cuando usted Empiece A señalar el pecado Entonces empezará A entender Que los que dicen Ser sus amigos Incluso Empezarán a ser Sus enemigos ¿Por qué? Porque usted les ha Empezado A decir la verdad ¿Sabe? Mientras veníamos Platicaba con mis hermanos Que cuando uno Estudia ética En parte de la ética Se nos enseña O la ética Nos enseña Que las amistades Dejarán de ser Cuando tú empieces A decirle la verdad Entonces empezará El problema Con la persona Pero nadie se vuelve Enemigo de la verdad Si no es aquel Que está En la mentira Ninguna persona Que esté en la verdad Se molesta Con la verdad Los que se molestan Con la verdad Son los que están En la mentira Esta iglesia Mis hermanos Si había empezado A volver enemiga Del apóstol Pablo Si usted lee La historia En la carta O en el libro La carta Perdón De los hechos Cuando Pablo Empezaba a predicar Cuando Pablo Llegaba a las ciudades La gente Amaba tanto a Pablo La gente Hermanos Quería tanto A Pablo Que en una ocasión La gente Llegó a pensar Que Pablo Era un Dios Porque Dios Lo estaba usando En gran manera Hermanos Si la gente Llegó a pensar Que Pablo Era un Dios Con D minúscula Entonces hermanos Ya la gente Era tanto el amor Que le tenía Pablo Que hasta Lo comparaban Con un Dios Le llamaban Que era un Dios Pero el problema Fue cuando Pablo Empezó A señalarles El pecado Porque vuelvo Repito Pastor Siervo Amado Mientras tú No reprendas El pecado No habrá problema En esta tierra Con la gente Pero cuando tú Empieces A señalar el pecado Vas a ver Cuánta gente Te va a voltear A las espaldas Pero no te preocupes Aquí no estamos Para quedar bien Con ninguna persona En esta tierra Aquí estamos Para quedar bien Con aquel que un día Nos llamó De las tinieblas A una luz Admirable Así que no te preocupes Si tu familia Te voltea las espaldas Por causa de la verdad La gloria Para Cristo Pablo Escribe estas palabras Y no vamos a venir Desde el principio De esta carta No se preocupe Si usted quiere La lee en su casa Y si no Pues llévese Las citas Vamos a A darlo solamente De esta manera En el capítulo 1 De esa carta De Gálatas Capítulo 1 6, 7 Al 8 Pablo escribe Esta carta A esta misma iglesia Y de repente Cuando Pablo Entra A esta iglesia Que por cierto Fue una iglesia Que fue Pablo Quien tuvo la dicha De fundar esta iglesia Era una iglesia Que Pablo La tenía Ordenada Una iglesia Que Pablo La tenía Hermanos Como tiene que estar Una iglesia Pero de repente Pablo se va A otras ciudades A predicar Y deja Obispos En ese lugar Cuando Pablo Regresa A esta iglesia O a esta ciudad En el capítulo 1 Versículo 6 Al 8 Pablo se queda Sorprendido Y dice el apóstol Pablo Estoy tan maravillado Que ustedes Haygan dejado El verdadero evangelio Por seguir Un evangelio Diferente Pero dice Pablo Pero si alguien Así sea Ángel del cielo Así sea Quien sea Sea carta O lo que sea Pero si alguien Les predica Un mensaje Diferente Al que les hemos Predicado Sea Anatema Dice el apóstol Pablo Y que significa Anatema Significa Maldito Así que Hay de usted Si está predicando Un evangelio Diferente A lo que la biblia No enseña Hermano lindo Una cosa Entendido A la biblia Ni se le quita Ni se le pone Para Dios Lo que es blanco Es blanco Y lo que es negro Es negro Hay condenación Dice apocalipsis 22 18 Para aquel que le añada A la biblia Y también hay condenación Para aquel que le quite A la palabra de Dios Un reto Para los predicadores El día de hoy Este es un reto Para los predicadores El tema Que hoy vamos A compartir Se titula Enemigos Por causa De la verdad Si tú Predicas Un mensaje Diferente Al que está En la biblia Vas a ser Un maldito Dice Dios No lo digo yo Lo dice la biblia Y eso es lo que Estamos viviendo En estos tiempos Actuales Cuantos Predicador Evangelista Evangelista Maestro Hermanos Lo que sea Están predicando Temas Diferente A lo que la biblia Enseña Hermanos A mi me encanta Ir a las campañas Como esta Me encanta Y sentarme Escuchar palabra Pero he entendido Y analizado Que no No voy a generalizar Pero la mayoría De predicadores Ya no quieren Reprender el pecado La mayoría De predicadores Como que no se quieren Comprometer Con el pueblo Y señalarles el pecado Hoy Están predicando Temos temas Diferente A lo que la biblia Enseña Sabe cuál es Ese mensaje Diferente Que hoy se predica En iglesias En radios En televisiones En internet Sabe cuál es Ese mensaje Es el mensaje De la prosperidad No estoy en contra De la prosperidad Estoy a favor De la prosperidad Pero la prosperidad Que viene De parte de Dios Y la prosperidad Que viene De parte de Dios No se busca Iglesia Dice Deuteronomio 28 1 Acontecerá Que si escuchas Atentamente La voz de Jehová Tu Dios Para obedecer Guardar Y aplicar Esta palabra Vendrán sobre ti Todas Estas bendiciones Y te alcanzarán Bendito serás En tu entrar Y bendito serás En tu salir No necesito Buscar bendición Es la bendición La que me busca Cuando soy obediente A esta palabra Hoy está de moda Escuchar mensajes De prosperidad Hermano Que entre más grande Es tu billete Más grande Es tu bendición Hermano Que si das tu moto Dios te da un carro Que si das tu carro Dios te da una camioneta Y que si aquí Que si allá Y esto y el otro Hermano Solo mensajes De prosperidad Iglesia amada Ya no estamos Para estar predicando Mensajes De prosperidad Si a la venida De Jesucristo Se acerca a esta tierra Entienda que todo esto Es vanidad De vanidades Todo esto un día Perecerá Pero lo que esperamos Es lo que permanece Para siempre Cielo nueva Y tierra nueva Para allá vamos Si nos portamos bien En esta tierra ¿De qué sirve Que seas prosperado Económicamente Si espiritualmente Estás muerto Delante de Dios La prosperidad De Dios Es aquella Que Dios dice Amado Yo deseo Que tú seas Prosperado En todo Y que tengas salud Así como prospera Tu alma Esa es la prosperidad De Dios Pero hoy Lastimosamente La gente Ha sido prosperada Económicamente Carros Las casas Las casas A este pastor Así hay pastores que dicen hoy en día Soy prosperado Preciosa casa de oración Pero Dios dice así Pero los que están dentro son huesos secos Son huesos secos Hermanos porque hoy al pastor no le importa Hermanos el bienestar de las almas Al pastor no le importa Tener una iglesia sana Una iglesia pura, una iglesia recta Una iglesia limpia, una iglesia sin mancha Lo que al pastor le importa Que haya buena plata, que haya buenas ofrendas Que haya buenos diezmos Pero estos hijos del diablo Oiga, asalariados son los que van a arder en el infierno Porque el bendito pastor de Dios Que ha sido puesto por Dios Y llamado por Dios, bendito sea Dios Este no es asalariado Pero si dice la Biblia Es digno de su salario Pero quien es este pastor Es aquel que reprende el pecado Es aquel que cuando ve la sinvergüenzada Amonesta el pecado Porque el no está por el dinero Él está porque ama a Dios Y ama a las almas Oiga mucho pastor Lo que le importa es tener un templo lleno Aunque sea gente para el infierno La que va juntamente con él Hermano predicador Hermano pastor Gloria a Dios Por la cantidad de personas Gloria a Dios Por esas casas de oraciones Que están llenas Que están a reventar Pero una cosa te digo A Dios no le impresiona La cantidad de gente A Dios no le impresiona La cantidad de personas Lo que a Dios le impresiona Lo que a Dios le impacta Es la calidad de personas De que sirve que haya cantidad Si no hay calidad Si al final Cristo dijo Muchos son los llamados Y pocos son los escogidos La calidad es la que a Dios le importa Si sigues predicando mensajes de prosperidad Es porque ya se te metió el diablo Y lo que tienes es avaricia en tu corazón Lo que tienes es codicia en tu corazón Ahí está el viejo remañoso Que dejó a su esposa Y vive con la amante Y lo tienen parado en la iglesia como diácono Pero sabe por qué lo tienen como diácono Porque da buena plata La vieja remañoso es bruja Es idólatra Bendito sea Dios Y ahí la tienen como diácono en la iglesia Porque da buena plata Porque aporta buenas ofrendas Pero ya viene el pago de toda esta gente Mis hermanos Bendito sea Dios Bendito sea Dios Entonces Pablo está diciendo Si alguien predica un mensaje diferente Al que les hemos predicado Sea maldito ¿Sabe cuál es el otro mensaje diferente Que se escucha en estos tiempos actuales? Algo de lo que Cristo nunca enseñó Bendito sea Dios Es aquel mensaje Que muchos hoy en día están predicando Aquel mensaje Donde se para el pastor Predicador evangelista Apóstol Hijo del diablo Endemoniado Y le dice a la gente Hermanos Hermanas Ustedes con su cuerpo Pueden hacer Lo que usted quiere hacer Si quiere hermana Píntese la cara Píntese la trompa Píntese las cejas Píntese las uñas de las patas Píntese las uñas de las manos Al final Al final Dice el hijo del diablo A Dios lo único que le importa Es el corazón Te voy a dar ese carro blanco Que está ahí Pastor endemoniado Si me das una cita de la Biblia En donde diga que a Dios No le importa el cuerpo Si no solamente le importa el corazón Y por eso es que las iglesias Hoy en día Parecen circos Ahí están todas las viejas Pintarrajeadas Hermana Usted no es payasa Usted no es hija del diablo Para que ande pintada Usted es la imagen de Dios Usted es sierva de Dios Compórtese como hija de Dios La iglesia no es pasarela De modelaje La iglesia es casa de Dios Tienen un montón de mujeres Con sus faldas apretadas Que se le marca por delante Y se le marca por detrás Espíritu de Jezabel Espíritu de Alílico Se te ha metido señora ¿Y sabe por qué mucho pastor No reprende ese pecado? Porque le gusta estar mirando Piernas en la iglesia Le gusta estar mirando Nalgas en la iglesia La viejita No solo ya tiene 70 80 años Y todavía la viejita Con su faldita apretada ¿Qué puede enseñar usted viejita? Si el diablo le chupó las nalgas Usted ya no tiene nada Vístase como hija de Dios Compórtese como hija de Dios Aquí no es lugar de prostitución Esto es casa de Dios Deje de venir a provocar Caballos a la iglesia Y vístase como hija de Dios No dice Si con el cuerpo Dice uno puede hacer lo que quiera Dios lo que quiere Es el corazón Ahí anda la señora Bien depilada Canche la ingrata señora A mí sabe si por el sol Pero ya está canche La vieja re mañosa 70, 80 años tiene Pero mire si tiene canas No tiene canas Amarillo tiene el pelo Y pregúntele La diaconisa de la iglesia Te queda grande ese nombre Vieja mañosa Esposa de pastores Con sus falditas apretaditas Y unos grandes tacones Que parecen carro con trique Que cuando caminan Hasta cruzan las patas Porque no pueden caminar Con esas cosas Iglesia amada Ya no es tiempo de vivir En hipocresía Es tiempo de vivir una vida Transparente Porque aquel que un día prometió Que ha de venir Vendrá y no tardará Y él no viene por mugrero Al cielo no entrará basura Al cielo entraremos Los limpios de mano Y puro de corazón Bendito sea Dios Dios es bueno Mis hermanos Yo no sé de dónde han sacado Esas sinvergüenzadas Que Dios solo quiere el corazón Si Dios solo quisiera el corazón ¿Para qué te dio manos? ¿Para qué te dio pies? ¿Para qué te dio cuerpo? ¿Para qué te dio cabeza? Entonces te hubiera hecho Un gran corazonote Para que anduviera brincando De un lado para otro Cuando te casas con tu esposo ¿Qué es lo que tu esposo quiere? ¿Tu corazón o todo el cuerpo? A ver, dígale usted A ver, a ver mujer Ahorita que llegue a su casa Dígale a su marido Mi amor Desde ahora adelante Solo te voy a dar mi corazón A patada la puede agarrar Por sinvergüenza Y como el esposo Mis hermanos Va a querer solo el corazón ¿Acaso no has entendido Que primera carta de Corintios Capítulo 6 Versículo 19 Dice que tu cuerpo Y mi cuerpo Es el templo Y la morada Del Espíritu Santo de Dios Y este cuerpo Tiene que ser santo Dice la Biblia Esos son los mensajes Diferentes que se predican Hoy en día Que no tienen nada Que ver con la Biblia Mis hermanos En el capítulo 1 Versículo 10 De esa carta El apóstol Pablo Le escribe a esta iglesia Y le dice O busco el favor De los hombres O busco el favor De Dios Pero si todavía Dice Pablo Agrado a los hombres No sería siervo de Cristo Pregunto ¿A quién estás agradando? Evangelista Predicador Cuando te paras a predicar Cuando te paras Frente a la iglesia ¿A quién agradas? ¿Estás agradando a Dios? ¿O estás pretendiendo Agradar a Dios? ¿O a los hombres En esta tierra? Pero iglesia amada Incluso hermana solista Hermanos de la alabanza No estemos cantando alabanza Para que el hombre silbe Para que el hombre se goce Cantemos alabanzas Porque es el fruto De nuestros labios Que tienen que confesar El bendito nombre de Dios Hermana Cuando te pones tu ropa ¿Para quién te la pones? ¿Para quedar bien con los hombres? ¿O para quedar bien con Dios? Hermanos varones Cuando nos vestimos ¿Para quién nos vestimos? ¿Para la gente o para Dios? Porque hoy la mayoría Ya no se visten Para quedar bien con Dios Hoy la mayoría Se visten Se arreglan Pero para quedar bien Con los hombres Si usted se da cuenta Mire los jóvenes ¿Cómo andan hoy en día? Ahí viene el muchacho Para la iglesia Con su pantaloncito apretado Como que fuera salchicha De 50 centavos Y todavía el muy hijo del diablo Se atreve a subir Arriba del altar No solo no tiene nalgas Y con ese pantalón apretado Se mira pura tabla Mis hermanos Al diablo Con esa sinvergüenzada Aquí no estamos Para quedar bien con la gente Estamos Para quedar bien con Dios Ahí está la hermana Va a echarse polvos En la cara Antes de venirse Para el culto Se echa un polvo Se echa otro polvo Se echa otro polvo Y aparece pollo rostizado Tantos polvos Que se echa en la cara Pero no lo hace Para quedar bien con Dios Lo está haciendo Para que la gente La vea bonita El joven Se hace el pelo Para acá Se hace el pelo Para allá Que un peinado de nalga No sé cómo Se llaman esos peinados Y que peinado Para aquí Y que peinado Eso no es para agradar A Dios hermano Eso es para agradar La carne que está En la iglesia Iglesia amada Aquí no estamos Para quedar bien Con la gente Aquí estamos Para quedar bien Con aquel que nos ha llamado Como un día dijo Sean santos Como yo soy santo Y sean santos En toda vuestra manera De vivir ¿A quién estamos agradando? ¿A Dios o a los hombres? Que vergüenza Mis hermanos Que vergüenza Si en el capítulo 3 De esta carta En el capítulo 3 Versículo 3 El apóstol Pablo Le dice a esta iglesia Tan necios sois Habiendo comenzado En el espíritu Ahora le dice Pablo Ustedes van a acabar En la carne ¿Cuánta gente No empezó En el espíritu Mis hermanos? ¿Cuántas misiones Evangélicas Que empezaron En el espíritu Pero ahora Están terminando En la carne? Yo conozco Muchas misiones En Guatemala Una de ellas La más grande Príncipe de paz Evangelio completo Misiones que empezaron Hermanos En el espíritu Porque los pastores De antes Eran hombres de Dios Que a los blancos Le llamaban blanco Y a los negros Le llamaban negro Hermano Los pastores de antes No andaban tolerando pecado Los pastores de antes Hermano Mantenían la línea Mantenían la rectitud Mantenían la santidad Los pastores de antes Hermano Reprendían el pecado Reves y derecho ¿Sabes qué es lo que pasó? Murieron estos pastores Y quedaron otros Representando estos pastores Pero muchos de hoy en día Se han corrompido Gente que empezó En el espíritu Ahora está acabando En la carne Iglesias que tenían Sana doctrina Hoy hasta equipos De fútbol Tienen dentro de la iglesia Y como ya viene navidad Van a empezar El campeonato De papi Fut Navideño Y todavía se ponen Los hijos del diablo Corrompidos Y dicen Hermanos y hermanas Los invitamos Al ministerio Porque hasta ministerio Le pusieron esa basura Los invitamos Al ministerio De fútbol Evangelístico La iglesia Príncipe de paz Contra el evangelio Completo Si usted no juega No se enoja Entonces Y en la portería Tendremos al pastor Porque hasta viejo No aguanta correr En la defensa Pondremos a los ancianos Porque ya están panzudos Y viejos tampoco Se aguantan a correr Mientras que en la delantera Tendremos a la juventud Y en la porra A las hermanitas Diciendo Golpe Elevar el diablo Si no se arrepienten Y allá están Los hermanitos Jugando pelota En el campo El que dice Ser diácono El que dice Ser ministro El que dice Ser pastor El que dice Ser hijo de Dios Por cierto Hermano pastor Aquí en el grupo Como que vi un hermano Que anda medio peludo Como que fuera futbolista Hay que cortarles el pelo A estos muchachos Del grupo Y vestirlos como hombres Como siervos de Dios Mañana Cómprase una máquina Pastor Y revésenle la cabeza A estos muchachos Vístalos como hombres No como afeminados Bendito sea Dios No se preocupe Yo ya me voy Hermanos Es que este lugar Se respeta Mis hermanos Este lugar La Biblia Le llama santísimo Y aquí no puede subir Cualquier pelón O cualquier peludo Aquí solamente Podemos subir Gente hermanos Que merece Un día Estar en el reino De los cielos Por eso me apagaron El sonido La vez pasada Este muchacho Wilson Camel Porque lo mismo Me metía en problemas Con ellos La vida Del cristiano Ellos son mentirosos Están para cantar Los ingratos Alegres Cuando cantan Alegres Cuando oran Trompudos Cuando escuchan Sabe Que dice Mucho Pastor Alcahuete Hijo del diablo Es que Este hombre Como da duro Este hombre Como garrotea Este hombre Como golpea Las ovejitas No pastor Hijo del diablo Esta palabra No es leño Para las ovejas Esta palabra No es piedra Para las ovejas Esta palabra Es leño Para los cabros Que están en la iglesia Pero para las ovejas Esta palabra Es medicina Esta palabra Es refrigerio Esta palabra Es vitamina Para sus huesos A cuantos hermanos Evangelistas Predicadores Los han disciplinado Porque se levantan Reprendiendo el pecado Ya no dice el pastor Este ya no hay que ponerlo a predicar Porque este no conviene Este solo viene a garrotear Este solo viene a dar duro Este como critica Este como juzga Este como viene a molestar No, 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 no Hace unos días prediqué un tema Que se tituló Desechando la hipocresía Hermanos Y es un tema excelente Y así se tituló el tema Desechando la hipocresía Cuando terminé de predicar Se levanta una hermana Endemoniada Y me dice Mire pastor Dijo Ese mensaje Dijo Usted por mí lo predicó Porque a mí se me quedaba viendo Usted solo por mí lo dijo Y me le quedo viendo Y le digo Si por usted lo dije Porque usted la sinvergüenza Hipócrita Porque una cosa he entendido Mientras tú no seas un hipócrita La palabra no te va a lastimar Mientras tú vivas una vida recta La palabra va a ser suave La palabra va a ser rica La palabra va a ser hermano Como miel en tu panza Pero cuando estás torcido Ya va a ser martillo en tu cabeza Va a ser como espada En tu cuerpo Va a ser como juego Que te queme la basura Tan necios sois Habiendo comenzado en el espíritu Ahora vas a acabar en la carne ¿Cuánto pastor endemoniado No ya le está diciendo A la iglesia Iglesia Preparémonos para Navidad Y hagamos un intercambio De regalitos Y disfrutemos como hermanos Todo aquel que va a celebrar Navidad Este es hijo de la iglesia Prostituta Y amada iglesia Católica Se revuelca el diablo Quien se revuelque Pero es una gran verdad Todo aquel que participe de Navidad Es hijo de la iglesia católica Todo aquel que se revuelque De este mugrero Al cielo no va Por eso dice la Biblia Salid en medio de ello Pueblo mío Y apartense Y yo dice Dios Los voy a recibir allá arriba No hermana dice Haga sus tamales Hermana dice Porque lo que entra No contamina Hermana Mire que hijo del diablo Más bíblico Hermana Haga sus tamalitos Mejor si me trae Uno grandote De primicia Porque lo que entra No contamina Ahora le voy a responder Lo que Cristo Le respondió A esta gente Sin vergüenza Porque en el capítulo 15 Dijo Cristo Que lo que entra No contamina Pero le voy a responder Lo que Cristo Le respondió A esta gente Dice la Biblia Que los apóstoles Estaban comiendo espigas Sin lavarse las manos Y los fariseos Dice la Biblia Que eran hermanos Doctores de la ley Era gente que conocía La palabra Pero que tenían un problema Habían dejado a un lado La palabra de Dios Por seguir Doctrinas y mandamientos De hombre Entonces Jesucristo Le dijo Y si ustedes también ¿Por qué? Han invalidado La palabra de Dios Hipócritas Porque todo aquel Que hace Lo que la Biblia Nunca enseña Que se haga Es un hipócrita Todo aquel Que celebra Estas fiestas Es un hipócrita Y capítulo 13 Versículo 48 Dice que los hipócritas Tendrán su parte En el lago de fuego Ay dice la señora Es que voy a hacer Los tamales Para navidad Porque viene mi hijo A visitarme Pobrecito Y le voy a hacer Sus tamalitos A mi hijo Va para el infierno Vieja mañosa Es que pobrecita La abuela Quiere sus tamalitos Deje esa vieja Mañosa Que se vaya sola Para el infierno Y usted Apártese Y conságrese Para el Señor Dictose a Dios Ahora si En el capítulo 4 Versículo 16 Pablo le dice A esta iglesia Me he hecho Sus enemigos Solo por decirle La verdad Pero en el capítulo 6 Versículo 7 De esta carta El apóstol Pablo Termina Y le dice A esta iglesia No os engañéis Porque Dios No puede ser burlado Pues todo lo que El hombre sembrare Eso mismo cosechará Termino con esto Iglesia amada Ya no nos engañemos más Con su apariencia Usted me puede engañar A mí Con su apariencia Usted puede engañar Al pastor Con su apariencia De cristiano Con su apariencia De oveja Usted puede engañar A cualquier persona Que está a su lado Usted puede decir Que es aquí Que es allá Que esto y el otro Pero sabe que Lo más importante Que hay un Dios Que nos conoce Desde la coronilla De la cabeza Hasta la planta De los pies Y el sabe Si tú eres recto O eres un torcido Delante de el No os engañéis No os engañéis Dios no puede ser burlado Puedes engañar A tu esposa Puedes engañar A tus hijos Puedes engañar A tu marido Puedes engañar A las autoridades Puedes engañar A quien tú Quieres engañar Pero nunca Vas a engañar A Dios Porque Él Nos conoce Perfectamente Desde la coronilla De la cabeza Hasta la planta De los pies Póngase de pies Iglesia amada En la iglesia Dijo Pablo Prefiero las cinco palabras Con el entendimiento Que diez mil Que la gente No entiende El que ve a entender Ve a entender Con poco El que no Aunque se trague La Biblia Con toy morral Y lapicero Esta gente Nunca va a cambiar Padre muchas gracias Dios amado Muchas gracias Tu palabra es fiel Y verdadera Viva y eficaz Yo sé que muchos Se quedan con hambre De tu palabra Muchos se quedan Con sed de tu palabra Y muchos Se van molestos Con tu palabra Pero Señor Tu palabra dice Que tú alijo Al que amas Tú lo corrigues Y creo y entiendo Padre celestial Que esta corrección Viene porque nos ama Y porque no quieres Que ninguno de nosotros Se vaya a una condenación Un minuto Una persona sabia Quisiera entregarle Su vida a Cristo Jesús O reconciliarse Venga voy a orar por usted Si hubiese una persona Que todo este tiempo Ha vivido una vida Mala delante de Dios Pero que hoy quisiera Ponerse a cuentas con Dios Venga rápido Voy a orar por usted Ayúdeme a orar hermano Ayúdeme a orar Porque la oración Eficaz del justo Puede mucho Ayúdeme a orar Si hubiese una persona Que quisiera reconciliar Venga voy a orar por usted Valiente no es aquel Que anda con una botella De cerveza Valiente no es aquel Que fuma cigarro Valiente no es aquel Que anda de loco En la calle Ese es un cobarde Valiente es aquel Es aquel que decide Abandonar el pecado Y ponerse a cuentas Con Dios Esos son los valientes Que un día Estaremos en el reino De los cielos Hubiese un valiente Que quisiera Ponerse a cuentas Con Dios Si no No se preocupe Yo he salvado Esta gran responsabilidad Padre muchas gracias Ahora Dios amado Lo que se hizo Se hizo En este lugar Muchas gracias En el nombre de Jesús Amén Bien mis hermanos Así que Dios Me lo siga Bendiciendo a todos Y guardando Muchas gracias Hermano Pastor Y el tiempo será Con nuestro hermano Pastor Gloria a Dios Duele el limón En las heridas